Llegaron muchos mensajes con este tipo de denuncias, llegaron muchos mensajes apoyándonos en esta investigación y, justo decirlo, también llegaron muchos mensajes criticándonos, de católicos, llamados católicos diciendo ¿por qué le hacen este daño a la iglesia? Yo antes que nada quiero decir, yo soy católico, católico, a ver, bautizado, privado de comunión, hasta confirmado. Es más, hice retiros espirituales ocho días en silencio, en mi juventud de los veintipico de años. Y acá, para este informe, han colaborado con nosotros, los católicos, curas, ex-curas, seminaristas, que aportaron información porque entienden que esto es necesario que se sepa. Por supuesto que le puede generar un daño en la imagen a la iglesia, ni que hablar, ocurrió en el mundo y ahora ocurre acá. Pero el daño no lo creamos nosotros, el daño lo crearon los sacerdotes, que actuaron de esta manera, traicionando la palabra de Dios. Y aquí es importante decirlo, porque el reflejo es decir, acá, la iglesia, o todos los curas, no, no son todos los curas, no es la mayoría de los curas tampoco, es una minoría, pero son muchos casos, demasiados casos, diría yo. Algunos vamos a compartir hoy, otros la semana que viene y seguro que van a seguir llegando. De hecho, vamos a empezar la primera parte de este informe con un testimonio increíble. Luis Mario, se llama... Luis Mario, joven de 33. Luis Mario, con el que vos hablaste, fue abusado por tres sacerdotes distintos. Tres sacerdotes distintos, desde que tenía ocho años de edad. Y empezó en un hogar del entonces Iname, porque no tenía padres. Vamos a ver qué nos cuenta él. Y no solo su testimonio, sino que también fuimos a encarar a uno de los sacerdotes que él señala que abusaron de él. Porque todo se sabe. En la habitación de un sacerdote, en la sacristía de una parroquia, o en un cuarto cualquiera en que solo Dios pudo estar de testigo, incontables niños han sido víctimas de abusos sexuales de todo tipo que los marcaron a fuego para siempre. En diversos países del mundo, se han generado escándalos que sacudieron a la Iglesia Católica, porque además, los curas pedófilos gozaron de impunidad. En Uruguay también ha habido sacerdotes abusadores. Algunos todavía conviven con nosotros sin que nadie conozca sus pecados. Sus víctimas, a quienes también se les llama sobrevivientes, empiezan a contar sus historias con mucha vergüenza y con el dolor arrastrado por décadas. Estamos en 33. Hasta aquí llegamos para conocer la historia de Luis Mario, quien denuncia haber sido abusado por diferentes sacerdotes, desde su niñez en Cerro Chato, con el párroco del lugar, y aquí con el cura italiano Francesco Zapela, y hasta asegura haber tenido sexo con un tercer sacerdote. Luis Mario Acuña nació en Don Pedrito, Río Grande del Sur. Su padre no lo reconoció, y su madre, una joven prostituta, cruzó la frontera y lo entregó, de niño, al entonces Iname, en Melo. Allí ya empezó a presenciar abusos sexuales de funcionarios que se hacían masturbar por algunos internos. Fue enviado a Cerro Chato, a una dependencia de niños más chicos, que trabajaba con la parroquia del lugar, y a los 8 años comenzó a sufrir en carne propia la depravación de los curas. La historia empezó con el sacerdote italiano Francesco Zapela, a principios de los años 90. El padre de Francesco Zapela, ¿cómo lo conociste? Yo crecí en el colegio, empecé a estudiar, me integré entre los niños, y un día, si de nada, aparecieron los italianos ahí, dando regalos para todo el mundo. Gorro, caramelo, ¿viste? Y nosotros contentazos, unos niños huérfano, no nos veíamos nunca, golosinas y eso. Nos llevaron a la parroquia, pasé de monaguillo. Después de eso ya empezó la confianza, nos empezó a invitar a dormir a la parroquia y eso. Y ahí de noche, cuando estábamos acostados, hasta él nos bañaba y todo, para acostarnos con él. Tipo jueguito, así, nos agarraba el pistolito, que eran unos niños, ¡ah, que no sé qué! O si no, de noche, cuando estábamos acostados con la frazada, empezaba a manosearte ahí. ¿Y ustedes cómo reaccionaban? ¿Vos cómo reaccionabas? Yo, él me daba reloj, me daba, no decía, estaba así, ya era sinvergüenza de chico. No decía nada, estaba corrupto. Él te daba cosas, sí, parecía bueno. Yo pensaba que él estaba enfermo, sabía. Incluso sentía hasta lástima por él, porque yo sabía que estaba mal lo que él estaba haciendo. Al tiempo, Zapela se fue de Cerro Chato a su Italia natal, pero los abusos contra Luis Mario recién comenzaban. El párroco del pueblo pasó a ser su nuevo victimario. Iba a ser monaguillo y vos vas a la parroquia y el padre te empieza a dar, yo qué sé, regalos. Al principio me pidió que yo lo, tipo, lo penetrase. Sí. Y yo no, yo estaba en aquella tímida, ¿entendés? Porque no sabía cómo manejar la situación. ¿Nunca lo hiciste o lo hiciste? No, no, dejaba quieto y si no, después le tentaba me penetrar a mí. Como yo era un niño y eso, él nunca conseguía más, siempre estaba en aquella, ¿viste? ¿Forcejeada? Y yo agarraba y me hacía el dormido. Y él me iba igual y continuaba y me ponía crema, ¿viste? Tenía crema de hacer sexo y todo eso en el cuarto allí. ¿Y te lograba penetrar? No, no lograba. No, pero siempre le estaba en aquella, ¿viste? De manoseo y... Pero te intentó violar, es una violación de hecho. Claro, sí, era enfermo, enfermo, daba para ver que él era enfermo, tipo así, traumado, no sé. Pero me decías que cuando él empezaba con el sexo no paraba. No paraba y yo me hacía el dormido, ¿viste? Para que él me deje quieto y él seguía igual. Yo me hacía el dormido, ¿viste? Para que él me deje quieto y él seguía igual. Y me manoseaba todo el cuerpo, yo era un gurí joven. Como a su vez me hacía eso, como a su vez me hablaba como dándome el apoyo, sí. Estaba solo, un niño solo y me daba cosas. ¿Te daba dinero? Me daba dinero. Tenía cosas que otros muchachos no podían conseguir, pero yo tenía que pasar por eso. Me daba dinero. Pero yo tenía que pasar por eso. Luis Mario sospecha que no era el único, pero en aquel momento no se animaba a hablar con nadie. ¿Lo pueden haber hecho con muchos? Claro. Varios gurís, incluso hay un gurí que me escribieron en la internet, una gurisa. Hay un gurí que se quedaba con la parroquia, el gurí se suicidó. ¿Cómo era el nombre de él? Aparicio. ¿Era también un chico huérfano, pobre? ¿De dónde era? Estaba en el Cerro Chato, también. Estaba siendo ayudado por el padre. Supuestamente estaba en la parroquia porque no tenía donde vivir y que el padre lo ayudaba a hacer tareas. Y de un día para otro se suicidó el gurí. Yo sé de otro muchacho que también era interno, que intenté localizarlo, pero no lo encontré. De San Luis, es él. Ese muchacho también lo vi en la misma situación que yo, antes de yo venir para 33. Te sentís mal, ¿entendés? Vos pasaste por eso y ya estás viendo a otro que es amigo tuyo o alguien que vos creció a tu lado. Pasá por eso. ¿Vos al ser huérfano no tenías a quién decirle nada? No, no confiaba en nadie porque incluso el director ahí donde yo estaba me enterraba cada paliza que estaba loco. ¿El director de qué, del colegio? Estaba sentado en una silla de esa, así de plástico, y él sabía lo que es venir con un termo de mate. Y plumban, me lo dan a la cabeza, solo porque hay que ver un vidrio jugando al fútbol. Y quiebra la silla, me caigo en el piso, me entra una patada en el piso, agarra una escoba, me quiebra la escoba en el piso, y todos los niños mirando por la ventana. ¿Eso era un cura? No, ese era el director este, el del colegio, ese rochato. Y tenía una psicóloga a veces y como yo, yo pienso hasta ahora, como yo nunca me animé a decirle a la psicóloga. Incluso acá en el distrito intenso me suicidaba una vuelta. Me suicidaba una vuelta. Quería llamar la atención para que alguien me viera, ¿entendés? Todo el mundo pensaba que yo estaba bien, pero nada que ver. Nada mal. Cuando Luis Mario era adolescente, se trasladó a estudiar a 33 y volvió a encontrarse con Francesco Zapela, que tenía una misión en la capital Olimaré. Desesperado, le contó que el cura de Cerro Chato había abusado de él por años, pero lo que hizo el italiano fue continuar esos abusos. Con 16 años yo vine a 33 a estudiar la Villa Estebantil y supuestamente él iba a ser mi tutor para me ayudar en mis cosas de estudio y él me había mandado plata también al colegio. Antes de venirme para 33, me vi un sobre ahí que me quería mucho, que no sé qué, como un hijo. Yo ya lo veía como una figura partenal y empecé a ir a la parroquia y lo ayudaba en las actividades. Y después, como supuestamente tenía distrofia muscular, pedía que le hiciéramos masaje acá con crema, que él compraba y masaje acá. Y ya empezaba, viste, si te invitamos a quedar un fin de semana, empezaba a decir, tanto, acostarte un poquito conmigo que vamos a conversar un poco, vamos a estar un poquito, así te decía él. Y me preguntaba si me podía dar beso. Y yo estaba en aquel, viste, que no me animaba a decirle que no, caro. ¿No me animaba a decirle que no? Por miedo que se enoje o... ¿Sexual? ¿Claro? No, incluso una vez, él tentó, viste, que yo... pero vio que yo quedaba quieto, estaba tipo en shock. ¿Y te dejabas? Me dejaba quieto. Ah. Pero él quería que yo lo... pero si no me decía, te puedo dar un beso y me hacía sexual, me hacía masturbarlo. Todos ellos, te agarran la mano y te lo ponen en el pene de ellos y te piden que vos lo masturbe. Cuando Luis Mario cumplió los 18, el padre Zapela lo invitó a acompañarlo a Italia en uno de sus viajes. Cuando me llevó a Italia, yo tenía 19 años, por ahí, 18. Él me llevó para allá y cuando estábamos de noche, agarró y me dijo, dice, si me podía chupar. Estaba en aquel ambiente que yo pensaba en la mía. Yo digo, yo tengo hija, yo voy a hacer la plata, no importa lo que sea. Ahí digo, che, este loco me trajo acá porque es un enfermo. Nos llevábamos a Montevideo y tal, y viste, le entraba. Cuando quedábamos en el hotel, ya no manoseaba y eso, viste. O íbamos al casino también que agarraba el facota aquel de mil pesos y tiramos así para dentro de la máquina. Como que eso me dio tanta rabia porque yo descubrí allá en Italia que esa plata que él agarra, es gente que va a la parroquia y que colabora para él venir a hacer misión acá. Y él le viene y hace eso, se va para la playa con gurises jóvenes, va para el casino. En los hechos, los curas de su infancia le enseñaron a prostituirse para sobrevivir a la pobreza. Pero la cosa no quedó ahí, porque el italiano le presentó un tercer sacerdote. Pero yo estaba en aquella, digo, si Dios, ellos hacen eso y Dios no los permite y no los castiga, digo, entonces ellos les robaban plata, viste. Estaba en aquella, en aquella corrupción. Y ahí justo me presentó este padre, él se iba para Italia. Me dijo, no, él te va a ayudar, que no sé qué, no sé cuánto. Y justo enseguida asesinó a mi madre, el fralé muerto, un tipo ahí. Tuve que traer a mi hermano menor, hacerme cargo. Nos ofrece para ayudarnos. Vamos allá a la parroquia, está con él. Y mi hermano viene y tiene una queja diciendo que lo había intimado, viste, para tener sexo y eso. Lo había intimado para tener sexo y eso. Después ya cuando conmigo, viste, que yo le pedía aquella vuelta, si no me ayudaba, que no sé qué, viste, que le pedí comida, que me dieran una changuita igual para hacer. Él me dijo, me invitó para ir para el cuarto, si yo quería tener algo con él. ¿Tuviste? Esa vez no, después sí. Después otra vez fui, que él me dijo, yo le había pedido plata. Yo le empezaba a pedir plata y él me daba, solo que él, viste, yo tenía que cumplir mi parte. Yo tenía que cumplir mi parte. ¿Y en ese caso cómo eran las relaciones? ¿Sexo oral, penetración? Sexo oral, él le pedía que lo penetrase, más yo no... Yo siempre, tipo, quedaba como trabado, ¿entendés? Porque yo no sé cómo manejar esa situación, así no... Yo sé que no está bien. Pero la depravación de estos curas no conocía límites. Y con el tiempo, Luis Mario descubriría que su hermano Richard, que hoy está en condiciones mentales muy deterioradas, también sufrió los abusos de los mismos sacerdotes. Me invitó a Montevideo, cuando él se iba al aeropuerto, nos quedamos una noche en el hotel. Mi hermano me contó que en esa noche, dice que el padre agarraba y lo manoseaba todito. Y yo no sabía, yo estaba durmiendo al lado, muchacho. ¿Tu hermano, en el colegio ese, tuvo relaciones con...? Claro, lo invitaba ahí a Santa Clara, en el camino. Agarraba y le paraba la camioneta, dice, y tenía relaciones, viste, le pedía para tener sexo oral. Solo que al revés, usaba a mi hermano que a mi hermano. Y vos lo escuchás a mi hermano, y mi hermano sabe lo que te dice, dice, no, pero él me la chupaba a mí también. Se defiende así. Digo, Richard, ¿cómo vas a hacer eso, macho? Le vas a estar chupando el pein a un cura, macho. No sea malo, Richard. No, pero él me la chupaba también, te dice así. Y, bueno, yo quedé mal, muchacho. Conmigo, mi hermano, y después mi hija venía a decirme, no, el padre Francisco me llevó a Italia, y le digo, no, no, vamos a parar acá todos, no me importa lo que pase, más yo voy a abrir la jareta. Quiso invitar a tu hija a Italia, de 11 años. Frente a estas terribles revelaciones, a la iglesia uruguaya le corresponde dar la cara. Por eso, vinimos a hablar con su máximo jerarca, el cardenal Daniel Sturla. Lo que tengo que decir, por supuesto, es el horror de la iglesia y de nosotros, los pastores de la iglesia, por estas cosas que, según parece, han sucedido. El pedido de perdón a las víctimas, un pedido de perdón que nos avergüenza a nosotros y que ojalá pueda llegar y ayudar a sanar las heridas. Y la certeza de que la iglesia está haciendo todo lo posible para que estas cosas no sucedan más y para que haya justicia con respecto a los casos que han sucedido lamentablemente. Pero claramente, esa no fue la actitud que asumió la iglesia en el pasado. Pasaron los años. Luis Mario tuvo seis hijas, con cinco mujeres diferentes, cayó en las drogas, viajó a Brasil a tratar de reconstruir su vida y allá le mataron a un hermano en una rapiña. Cuando volvió a Uruguay, se enteró de que el padre Zapela había sido declarado Ciudadano Ilustre en 33 por el Intendente Dardo Sánchez. Para nosotros es un verdadero honor declarar Ciudadano Ilustre al padre Francesco. Conocí, cuando yo asumí como Intendente, todas las intendencias tuvieron una buena relación con él por la obra que estaba haciendo. Y estaba muy grave, estaba para morir. Y nosotros consideramos que era una buena oportunidad para agradecer todo lo que ha hecho por la comunidad de 33. Lo nombran Ciudadano Ilustre. Engañando al Intendente de acá, Dardo Sánchez, porque Dardo Sánchez, si lo nombró Ciudadano Ilustre, no sabe, ¿entendés? Si supieras, vos te pensás que va a nombrar Ciudadano Ilustre sin vergonzar eso. Evidentemente que si se prueba lo que se ha planteado formalmente, obviamente, obviamente, que es una cosa espantosa, es horrible. Y bueno, consideramos, vamos a considerar ese tema. En ese momento fue que Luis Mario explotó y decidió hacer pública su historia. Eligió hacerlo por Facebook y una ONG italiana llamada Rete el Abuso lo contactó para presentar una denuncia judicial contra Zapira. En Italia se descubrió que el cura ya había sido condenado en 1991 por abuso de dos menores de 14 años en Pinerolo, aunque no fue a prisión. En Uruguay, la justicia recién empezó a investigar, pero la iglesia no. Hay un sacerdote que pertenece a una diócesis de Italia. Él llevó la denuncia allá. Esa denuncia ha tenido su canal en su diócesis y va siguiendo su proceso. Otro sacerdote se encuentra en otro país. Yo comuniqué a su obispo que había habido esa denuncia. ¿No le preocupa que se avance en esa investigación? Yo no me he comunicado más con el obispo ni él se ha comunicado más conmigo. Entonces, no sé en qué está eso. Y en el caso del tercer sacerdote, bien, yo estoy esperando y abierto a recibir al denunciante, a presentar una denuncia que permita abrir la investigación si él quiere hacer esa denuncia. Él no ha dado ese paso. Y varias veces intenté hablar con el obispo de acá. Mano, me animé por miedo que se esté envolvido. El parruco le preguntó si quería hablar conmigo y hasta donde sé no hubo una respuesta definida o definitiva. Pero también señalo que esta persona que denuncia tiene un canal directo conmigo a través de una red social donde yo estoy entre sus contactos. Él puede cuando quiera enviarme un mensaje. Él no ha enviado ningún mensaje. Sin embargo, el Protocolo sobre Abusos de Menores aprobado en 2013 por la Conferencia Episcopal Uruguaya establece que al obispo le corresponde indagar aún frente a la existencia de un rumor consistente. Pero Bodeant se ampara en que cuando Luis Mario fue abusado por el tercer cura, ya era mayor de edad. Este tercer sacerdote del que se habla fue ordenado sacerdote en 2005. Hace 10 años que es sacerdote. El denunciante tiene actualmente 30 años. Entonces, la falta a ese compromiso, estamos hablando de un problema de carácter moral, si no estamos hablando de una persona menor. Entonces, distinguimos lo que es criminal de lo que es moral. Y comprobarse esas cosas, bueno, eso llevará a algún tipo de decisión respecto al sacerdote que incurre en una inconducta. Cuando usted ve al aire este programa, este informe, va a advertir que hay situaciones que fueron notificadas, supuestas en conocimiento de algunas autoridades actualmente, y que no ameritaron el inicio de una investigación. ¿Eso queda discrecionalmente en manos del obispo? ¿O hay forma de ejercer una supervisión? O dicho de otra manera, después de haberlo que salga metido en este programa, ¿se puede hacer algo? ¿Usted puede hacer algo para que esos casos sean investigados como corresponde? O sea, corresponde siempre al obispo la investigación. Corresponde siempre al obispo la investigación. Si el obispo es remiso en hacerla, bueno, habrá que ir a la instancia superior. ¿Cuál es la instancia superior? Bueno, superior al obispo es la Santa Sede, ¿verdad? En ese caso, a través de la enunciatura apostólica, supongo que se podrá hacer llegar a la Santa Sede una denuncia contra alguien que no ha actuado responsablemente. Hoy estamos en Melo. Vinimos hasta acá, tras la pista de uno de los sacerdotes que mantuvo relaciones sexuales con Luis Mario. Vamos a ver si lo niega, o qué tiene para decir en su defensa. De todas formas, la eventual sanción a este cura, si se realiza la investigación, es muy incierta. No es tan grave un episodio aislado como una relación continua. No es tan grave una relación con una persona como una promiscuidad. No es tan grave una relación con una persona como una promiscuidad. Porque no siempre tiene que llegarse a apartar al sacerdote de la iglesia, entonces. No necesariamente. También cabe que una persona tenga un momento de fragilidad, caiga en alguna infidelidad, digamos, a su celibato, pero pueda recomponerse con mucha ayuda, eventualmente con algún soporte psicológico, con un acompañamiento espiritual. Pero el día que me levanto, viste, me pongo a pensar y me da ganas de tomar, tipo, de hacer justicia por manos propias, porque va todo lento y la... Va a ocurrir cualquier cosa así porque está muerto de hambre, y se lo llevan del forro del culo y lo encierran. ¿Entendés? Un cura de esto que hizo eso, está quietito, no lo toca, intocables son. Esa persona que está enferma, sí, ese jeito, no va a cambiar. Esa persona que está enferma no va a cambiar. Va a seguir siendo enferma, va a seguir siendo un homosexual pervertido, porque yo tengo amigos homosexuales, sabía, y son respetuosos. Más estos curas son... Va a pedirle un pedazo de padre y ya te están tocando, muchachos. Te quiero mostrar una foto del padre de Zapela. Quiero que la mire y que me dé su opinión. Bueno, la verdad que esto es inesperado. Es una imagen que usted no tenía de él. No. ¿Lo conoció usted a Zapela? Sí, por el padre Francesco, como lo ven, sí, sí, lo he conocido, sí. ¿Sabe que tiene antecedentes? Eso me he enterado por el internet, ¿verdad? En ningún momento me ha llegado ninguna notificación de ningún tipo de organismo de la iglesia, ni siquiera tampoco de la justicia, ¿verdad? ¿Y cómo le han caído esas noticias? Son cosas que... A todos los que somos religiosos y estamos en... Son cosas que nos impactan, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos bien si esto tiene que ver con una realidad o tiene que ver con una difamación. Estas cosas siempre han pasado a través del tiempo, ¿verdad? Uno de esas cosas tiene que ser cuidadoso porque se trata de un hermano, ¿verdad? En Italia, la iglesia le inició un proceso canónico a Zapela y desde fin de año tiene su actividad suspendida. En la justicia, la red El Abuso presentó la denuncia, pero la prescripción del delito después de 10 años lo viene salvando. Sin embargo, los abusos contra Richard, el hermano menor de Luis Mario, podrían ser su condena, aunque el caso ha tenido trabas burocráticas. Por el tema que entré en las drogas y eso, porque eso te mata, ¿entendés? Si caes en la realidad, yo quedo mal, quedo deprimido. No puedo creer, sabía, en el mundo que me metí, en las cosas que... No puedo creer en terminar así, que yo no era lo que yo quería. ¿Entendés? Por ejemplo, estás teniendo relaciones con tu novio y de repente te aparece aquella imagen que vos estabas haciendo relaciones con un cura. Eso no está bien, entonces te da mucha rabia. Yo soy un hombre, ¿entendés? Yo tengo a la madre y a mi hija, yo tengo que responder como padre. No soy un corrupto por un homosexual de esto, ¿entendés? Y todavía cura, que van allí, dan una misa así, haciéndose los santos ahí, y la gente confiando en ellos y después atrás en la parroquia hacen todas esas chanchadas. Manifestamos no solo el rechazo, ¿verdad? que es evidente, sino el hecho de decir, les pedimos perdón. Yo no entiendo cómo yo no pude decir nada cuando era chico. No entiendo. ¿Y por qué eras niño? Pues sé, más, los niños cuentan las cosas, y yo no decía nada. ¿Pero no tenías a quién? No. ¿Crees en Dios? Hasta altura partió, no sé, yo tengo miedo de no creer a veces, ¿sabía? Y a veces miro para arriba o intento conversar con él, ¿no? Yo para mí que no hiciste nada a Dios, ¿sabía? Porque si existiera Dios, ¿cómo que un cura va a hacer eso? Si existiera Dios, ¿cómo que un cura va a hacer eso? ¿Cómo que un cura va a hacer eso? Se sabe bien que no, va a ir al infierno por hacer una cosa de esas, ¿entendés? Yo era un niño, yo hoy soy un hombre, yo hoy puedo defenderme. Más, cuando eso yo era un niño, ¿entendés? No le importaba si Dios lo estaba mirando o no. ¿Cómo que va a existir Dios? Uno puede entender que Luis Mario se cuestione la existencia de Dios después de lo que sufrió por parte de tres sacerdotes distintos. No solo él, sino también su hermano y otros chicos de la vuelta. Pero es un enfoque equivocado, ¿no? Obviamente no se le puede atribuir a Dios la culpa de lo que los hombres hacen. Dios tampoco tiene la culpa de las guerras y de tantas injusticias que hay en el mundo. Lo que sí es importante y es la pregunta que debemos hacer es cómo puede ser que haya sacerdotes que cometan este tipo de aberraciones y cómo puede ser que la iglesia, institución, haya mirado para el costado. Algo que se trasluce también en algunas de las declaraciones del obispo Bodeán a quien vos entrevistaste. El cardenal Sturla es mucho más terminante. Y así lo escuchábamos decir que esto se condena y que se va a investigar. Bueno, quiero decir algo, porque ustedes habrán notado que no dimos los nombres de algunos de los sacerdotes acusados, tampoco mostramos sus caras. Y esto es porque, entendámonos, no hay testigos de estos supuestos abusos. Eso ocurre por lo general en la intimidad de un dormitorio. Es el testimonio de una persona contra el de un sacerdote que lo niega, en la mayor parte de los casos. Pero tenemos esa información. Y si la iglesia quiere investigar, encantados de la vida de proporcionarle esos nombres y apellidos de los curas involucrados. Y lo mismo para la justicia, sin perjuicio de que muchos de estos casos prescribieron, porque ocurrieron hace mucho tiempo, aunque no todos. Si nombramos y mostramos al cura Sapela, al italiano, ¿por qué? Porque, a diferencia de los otros curas, Sapela ya tiene una condena. Fue condenado en Italia, como mencionábamos en la primera parte del informe, en el año 1991, hace 25 años, por el abuso de dos menores de 14 años en Pinerola. ¿Qué pasa? Cuando lo condenaron, en aquella oportunidad le dieron un año y nueve meses de prisión. Por las leyes italianas, como es una condena inferior a tres años y como no tenía antecedentes, no fue a prisión. Entonces, en esa oportunidad se salvó de la cárcel. En caso de que vuelva a ser condenado, sí, en ese caso va a terminar en prisión, de esta no se salga. Bueno, eso, su causa, ¿en qué está ahora? Bueno, el abogado de Luis Mario, en Italia, se llama Francesco Zanardi, es el que se encarga de la red del abuso, la ONG. Nos ha explicado que viene lento el proceso porque allá, por razones burocráticas, se lo presentó, no llegó a la magistratura. Bueno, él está luchando contra ese tipo de cosas. Pero la denuncia también se hizo acá en Uruguay. Luis Mario, en el juzgado de 33, Luis Mario ya fue a declarar como testigo y es posible, se espera, que el cura Zapela sea citado a declarar ante la justicia de nuestro país. Hay varias fotos de Zapela que llamaron la atención. Una se la ve con Luis Mario cuando era niño, en una cama. Sí. Hay otra que está con el Papa Francisco, o yo vi mal. De hecho, la podemos compartir. Es esa que estamos viendo. Es el Papa Francisco. ¿Qué pasa? ¿Se coló en una celebración? Es Zapela que está con él. Justamente googleando el origen de esa foto. Está en italiano, ¿no? Pero dice, de Borghetto, se ve que Zapela es de Borghetto, al Uruguay. Y luego dice, el Papa Francisco celebró misa con Francesco Zapela. O sea, ahí está la imagen. Zapela, claro, antes de ser sancionado por la iglesia, seguramente Francisco no tenía ni idea de esto, pero se celebró misa junto a este señor. Se logró meter en una celebración, entonces. Sí. Ahora, también me diríamos cómo contaba Luis Mario que Zapela derrochaba dinero. ¿De dónde sacaba esa plata? Bueno, ese dinero era dinero que le llegaba a Zapela de Italia para llevar adelante su misión aquí en Uruguay, en la ciudad de 33. En realidad, él manejaba mucho dinero, no solo que se lo jugaba en el casino, sino que regalaba también, hacía obsequios. Eso es también otro frente que se le abre a Zapela, porque es un motivo de investigación por fraude financiero en Italia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esas denaciones que le daban para hacer una misión en Uruguay para la obra de Dios y no terminaban en manos de la obra de Dios? O sea que, eventualmente, pueda ser condenado también por otro delito. Ahora, mencionaba Luis Mario a otros curas, cuyos nombres no dimos, pero sí me interesa que la gente sepa qué pudiste averiguar a este respecto. Estamos hablando de curas uruguayos, eso sí. Sí, sí. Uno de los cuales está en Argentina ahora. Yo pienso en el relato cada vez que lo repaso en mi cabeza, me satura. Ese que abusaba de él en Cerro Chato, en su niñez, ahora está encargado de una parroquia en Argentina. Nosotros nos intentamos comunicar con el obispo de la diócesis a la que corresponde. Bueno, en Argentina están durante toda esta semana en esa misma asamblea que estaban acá en Uruguay que terminó hoy. Bueno, esto dura toda la semana, están en la localidad de Pilar, así que esperamos a que cuando termine el obispo nos pueda dar una respuesta, que tal vez la tengamos para la semana que viene, sobre si hizo esa investigación que le informó, ¿no? Bueno, eso, la respuesta del obispo Bodean, del obispo de Melo, que según el protocolo de la iglesia es el que tiene que investigar, tiene que tener una actitud proactiva. Es lo que decidió la conferencia episcopal uruguaya en el año 2013 frente a estos casos de curas pederastas. Y la respuesta del obispo Bodean es, ah, bueno, está en Argentina y, bueno, el problema del obispo de la diócesis en Argentina. ¿Esa es la proactividad que tiene un obispo uruguayo? Parece que deja bastante que desear. No se condice con el tono de las declaraciones del cardenal Sturla. Y, por otro lado, el otro sacerdote... El que fuimos a buscar a Melo. No se quiso defender, ¿no? La cámara oculta, ¿no? Sí, no se quiso defender, ¿no? Le preguntás, ¿tú viviste sexo? Podía decir, no. Y dijo, no hablo, mejor. Bueno, él está viviendo ahí en una casa ubicada frente a una de las parroquias de Melo. El obispo de Bodean remarcó que espera que Luis Mario presente una denuncia formal, por escrito, ¿no? Espera que presente denuncia por escrito. ¿No le alcanza con esto a lo obispo? Con el programa. Quiero pensar que sí. Con el programa le podría alcanzar y, bueno, debería ser... Y, además, debería entender lo difícil que es para las víctimas. Lo explicaba Luis Mario. Yo no confío más en nadie. No fui porque no confío en ningún programa. Tuvo tres que me violaron. No confío en ninguno. Te invito a pasar a la mesa. Y han llegado muchísimos mensajes de estos casos. ¿Alguna que te decía que había tomado la comunión con Zapela? Sí, sí, Lola. Me decía que fue, de hecho, ella fue monaguillo de Zapela y me decía que era una persona encantadora, adorable. Que a ella le encantaba ir a misa para ver a Zapela y que está shockeada, azorada con lo que se está enterando por Santo Aysén. Quicho, vos querés hacer un agradecimiento. Sí, querés un agradecimiento muy especial a la periodista Karina Caputi que nos dio una mano enorme allá en 33. Ella es periodista de 33, de Radio Conquistador de 33. Así que un saludo para ella. ¿Algún mensaje? Sí, recién hablabas de estas autoridades uruguayas que dijeron, ah, se fue para Argentina. Se me ocurre la imagen de Poncio Pilatos, ¿no? Que viene a cuento, precisamente. Lavándose las manos. Exacto. Maricel, Maricel Escalante que nos dice, estas inmundicias serán castigados. Ojalá les toque la pena de muerte, todo llega. Es una porquería. Es como la política, dice Maricel. Cuando les conviene dejan todo tapado, esperemos que este Papa los condene como cualquier ser humano sin sotana. Hay mucho de eso. La iglesia es una institución. Y en toda institución hay gente corrupta, lo estamos viendo. Repito, ¿no? Por eso vamos a generalizar. Y también como tal institución tiene sus políticas y los vicios de la política. Pasan los partidos políticos, y lo habremos visto acá, y pasa también en la iglesia. Decimos que no se sepa, vamos a jugar de callado. Vamos a seguir con esto después de la tanda. La segunda parte de este informe, con otros casos terribles. Un niño de 10 años, una mujer, acusaciones hasta de violación. De eso vamos a hablar después del corte.